quítasela por favor no imaginen que eso de que yo le agarre aquí y saca el volado me da ñañana cuando me tocan el pelo y me tocan el pelo no es verdad pero no siente gran calor pero tengo varias así colores así por eso que lo compre y no tuviera no hubiera comprado ese color porque la mayoría que tengo también si es viejo blanca y negro por mis camisetas blancas negras o yo si me amante o sea volvía a lo de antes porque a mí sí me gustaba pero a mí no me da un sobrecito, yo me da como un 15 sobre a mí lo que sí me gusta es el tacón el tacón esta me da si la gusta mi hambre con que yo cuando me pongo zapato algo altito cuando me pongo tacón de clavo vieron ustedes gran pero me gustaría verla a ustedes con un pantalón bien pegadito una camiseta que sea mini camisa porque yo creo que se ve abajo y no sé como una de esas chaquetas que yo andaba el otro día pasemos para allá mucha y vamos a ver a la calle que está hecho famoso ya no sé disimular ya no y no te veo no se va bailando pero bien bonito el bailadito pero es que le hace unos quiebres no solo baila así el ritmo de la canción y la pata se lo va a enseñar y aquí cuando le mete la pierna a la mujer si mire inocente tiene la mirada le tomo la mano y siente algo extraño el abrazo el abrazo comienza a temblar con una de las maderas chacha así que nunca había sentido situación así en tu vida así en tu vida ay no tan curioso quiero ver con una de las maderas para mí ese fue especial para mí no porque todo es lo bien no pero ayer dos veces no ay qué malvada Yo se lo pedí porque ahí estaba dedicándole a otra gente A mí no me estaba dedicando y eso no... Me veo acá de la chacha Me veo acá de la chacha Qué caliente se pone este teléfono, muchachas Ustedes lo calientan Ay, sí Mi amor, pero yo a usted la siento como que no es la misma Es que me siento mal Pero mi amor, yo la he ejercido así bien con hosta, bien Me siento mal ahorita A mí me gusta Ya me va a prender el switch a mí usted Una mamazota Ay, amo Ya no se disimula Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y él hizo viral esa canción, va Sí Ahí está, ahí está Miren, miren, miren cómo baila Así le hace, pa' ver Sube esa canción, güey Qué rico, baila Ay, va a dejar que... Y al lado Llamo y no te puedo... Tiene como masticar chicles Sí Como masticar chicles Ah, hace poquito nos encontraron en la calle Y cómo salió Como quiebra, la verdad Sí Mira, mira, mira como quiebra Ajá Pero ahí está la mujer Le sigue el paso Porque... 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 Porque le va a ser bien rico Él va Y la mujer está para otro lado Y digo, a ver Tiene que ir a los dos Es como cuando uno baila Que uno le da para acá Y uno lo va a ver Usted tiene que... Poca la pata Ay, tío Yo no le sirviara Porque él le hace No sé cómo que así No, no sé cómo Es que... No, no sé cómo Es que le hagas así Olo por... Ya no sé disimular Y pero le hagas aquí No sé cómo que le hagas así No, no, a ver cómo le hagas Cómo cada quien tiene El estilo de bailar No, es que dependiendo Porque es que de México Como es bien popular Los bailes así La mayoría de bailes son así Ya no Porque ya la cumbia No, no, no Ella, ella, ella Es que yo lo americano Todo en pareja Y vestido así Por eso que bien bonito el baile Ya hace mucho Y nosotros Es que miren pues mucha La verdad aquí Yo siento que se ha perdido Toda la tradición La verdad la cumbia O sea, bien bonita Pues ahora a las bichas No le gustan más cumbias Ahora solo perreo A mí me gusta la cumbia Me encanta A mí me encanta La cumbia y la bachata Es mi música preferida Para mí Yo prefiero merez mi cumbia No el merengue Me agarra cólico A mí Ligerito No Baila el baile de la china Dijo la dios El baile de la china Es el preferido De la pati Es el preferido De la pati A mí me agarra cólico A mí me agarra cólico A mí me agarra cólico Sigan viendo Sigan viendo No, es que andando ropa así Más baila la ropa que uno Con ropa así Pero uno casi no baila mucho Porque la falda La falda se mueve Es que yo había hecho dos Y la falda así Que me levantaba Para mí Cuando le hacía Muy acelerado Hay una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Ella, ella dice Ya no sé qué hacer con ella Y la agarran de aquí Y la bailamos nosotros Ese bailecito Nosotros así lo bailamos Y la Chona se mueve Ella, ella Y la Chona se mueve Arrimó que te toques Arrimó que te toques La canción La canción Y la Chona Y la Chona Y bailamos Con ella ¡Más baila! Se callan saburo muchachos Hoy tenemos tiempo De no bailar Ya bastante Porque cuando yo comenzaba Cuando comencé a venir aquí Para que me vine a vivir para acá Sí bailaba ¡Ay, ya, ya! Se oía ¡Ay, ya! Los gritos de ¡Ay, ya están bailando! Decía yo Me venía a ver aquí De chute ¡Salud, mi amor! Sí